Un marzo, pero de hace exactamente 50 años, se presentaba en el salón del automóvil de Ginebra la estrella indiscutida de aquel evento, el Lamborghini Contach LP500 en color amarillo, por si quedaba alguna duda. La presentación no fue en el stand de la marca italiana, sino que terminó siendo en el de Centro de Diseño Carrocería Bertone, el primer prototipo que se mostró en público, hizo su primera aparición. Fue tan exitosa la presentación de la compañía que... Murieron cuando lo querían. No, tuvieron que correr contra reloj para poder responder a las solicitudes de los clientes y transformar el automóvil, el prototipo, en un vehículo de serie. Esta es una evolución, así que si podemos empezar a ver el otro video, sería... Ah, y voy a decir, porque no era de fibra, ¿no? No, esta es una evolución que es interesante, la historia que tiene. Este era el LP500 que se presentó en Ginebra hace 50 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo presentaron en Carrocería Bertone, que es un centro de diseño, uno de los más prestigiosos del mundo? Y no en el stand de Lamborghini, porque el Lamborghini tenía el Miura SB, el Miura Super Veloce, presentando justamente en esa edición. Pero, claramente, con esta doble presentación, la Lamborghini demostraba su capacidad de diseño. Hablando mal y pronto, es como que la sacó frente a todos y se la... ¿Quién la quiere chupar? Claro, exacto. Vengan, vengan por acá. ¿Pueden venir al museo o a...? Claro, sí. El proyecto Contach se conoció con el código interno LP112. LP es por la disposición y ubicación del motor longitudinal e posterior, es decir, longitudinal posterior sobre el eje trasero y un motor de 12 cilindros. Las gomas son de Hot Wheels. Sí, sí, sí. Pero igual... No, precioso. Sí, 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 una locura. Un tiburón. El diseñador que estuvo a la... En realidad, el proyecto estuvo un ingeniero, Paolo Stanassi, quien había laburado en Lamborghini ya desde 1963 con el Miura. O sea que prácticamente estaba asegurado el éxito. El diseño, obviamente, sí fue obra del genial Marcello Gandini, director de diseño de carrocería Bertone en ese momento y creador de grandes deportivos de la historia. Es el primero de líneas así tan duras que es lindo, ¿no? Porque hasta ese momento había una cosa media rara con esos modelos. Y es el primero que le puso un sello inconfundible a la marca, que es la puerta tijera. Las puertas que se abren para arriba, las puertas tijeras, es un sello inconfundible de Lamborghini que lo tiene a partir de este modelo. El LP500 era muy diferente a lo que después terminó siendo en sustancia, ¿no? El contacto, pero obviamente le daba toda esa línea filosa, esos bordes tan duros y esa forma tan futurista que para la época, obviamente, le voló la cabeza a un montón de gente. Y la parte de atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Un cruce grande para allá en dos. Bueno, cuenta la leyenda que el nombre de este deportivo proviene del dialecto de la región del Piamonte. Entonces, en las últimas etapas de montaje, el desarrollo del prototipo, el auto lo tuvieron que esconder en un galpón de maquinaria agrícola, en una finca, donde de repente un campesino entró y sí que lo vio y le llamó la atención y dijo, ¡Contach! En italiano, que significa como una expresión de asombro. Así que... ¡Carajo! Claro, exactamente, una cosa así. Y terminaron tomando el nombre para ponerle al modelo. Lo que menos me sonaba era el nombre italiano, Contach. Exacto, exacto. Pero viene ahí de un dialecto piamontés. Tras el éxito, obviamente, que tuvo el... Y familia paterna eran piamonteses, ¿no? ¿Entendías? ¿Sabes que yo siempre conté que... Sí, sí, sí. ¿Te ponían a hablar y no...? No, yo creí que eso era italiano. Cuando fui a Italia, nunca nadie hablaba así. Claro. Claro. Y en la historia del Contach aparece un argentino, no en la evolución de este... ¿Fue el primero que lo robó? ¿El primero que lo chocó? No, sino fue el que le largó la vida. Un tal Horacio Pagani. ¿Quién? Un tal Horacio Pagani. ¿Ah? Este, sí, porque era... Periodista deportivo, escribió en Clarín mucho tiempo. No, no, justamente ese no. Sino el que nació en Casilda, que hoy tiene su marca de auto, Pagani Automóvili. Horacio Pagani empezó a trabajar en Europa en Lamborghini. Mira. Y siendo muy joven... Ahí sí, podemos pasar al otro video, Pato, por favor. Por favor, la marca estaba trabajando en la evolución del Contach, el reemplazo, que iba a ser el Lamborghini Diablo. Pero en ese momento, Chrysler compra Lamborghini, era propietaria del Lamborghini, y los bocetos que vio del auto del Diablo, como venía, no le gustaron. Entonces dijeron, hay que darle nueva vida, hay que darle, estirarle la vida a este deportivo. Bueno, el trabajo estuvo a cargo de Horacio Pagani, que previamente había trabajado en este prototipo que estamos viendo, que es el Contach Evoluciones, donde Pagani empezó a demostrar su maestría con los materiales compuestos. El Contach era un auto que pesaba más o menos... Ahí lo vemos a un joven Pagani con el Contach. Entonces, que pesaba más o menos 1.500 kilos, aproximadamente. El prototipo este pesaba menos de 1.000 kilos. O sea, le hizo ahorrar 500 kilos de peso, obviamente, no solo con los materiales compuestos que él utilizó, sino con otras soluciones. Pero la clave estaba en eso. Hoy Pagani es un referente de la utilización de fibra de carbono y otro tipo de materiales compuestos. La cuestión es que este prototipo, el Contach Evoluciones, terminó siendo la base para el que se presentó, que es el Contach 25 aniversario, que fue el más exitoso de toda la serie del Contach. En total, para que te des una idea, del Contach se vendieron del 74 al 90, 1.999 ejemplares. Sí, pero del 25 aniversario fueron casi 700, que fue en un periodo muy corto. Esa sí es la foto que tenemos, Pato, de cómo se vio finalmente. Este fue el último Lamborghini que se vendió. Pagani le levantó un poco la trompa, le sacó las tomas de aires negras y las puso del mismo color carrocería. Sin duda, un auto que, bueno, nos toca a los argentinos... Y sigue teniendo las mismas gomas de Hot Wheels. Sí, sigue teniendo las mismas Hot Wheels, pero fue el auto que, para una generación, adornó las puertas, los placares, las paredes... Y el Diablo fue el otro. Y después fue el Diablo. El Diablo fue el otro. El nombre era totalmente atrevido. Continuó el sueño que había despertado este auto espacial en muchos jóvenes que, obviamente, nunca lo pudieron tener.